Música Yo diría que magnífica, excelente para todo el mundo, para la clase trabajadora como alcanzaste a apreciar ahorita que entraste, mis bancas están vacías todo el mundo está trabajando, yo creo que aquí el beneficio ha sido grande para todo Acapulco para los empresarios, a todos nos ha ido muy bien hoy Bueno mira, creo que todos los restaurantes, todos los que prestan servicios turísticos están muy bien, muy bien, no se podrían quejar porque pues han tenido una demanda muy fuerte dentro de sus centros de servicios, dando el servicio a todos los visitantes que han venido aquí al puerto y creo que pues ha sido muy bueno, muy bueno todos estos días de vacacional Música Bueno mira, este fin de semana estuvimos, yo creo, con un 90, 95% de ocupación hotelera y pues yo siento que es muy alta, casi casi llegábamos igual que Semana Santa que estábamos al 100%